Estás escuchando Historias de Libertad. A continuación, Yagi Morales te invita a conocer relatos de personas que han experimentado la ausencia de dicho concepto en carne propia y a reflexionar sobre qué significa vivir en libertad. Cuando la ley no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada. Ayn Rand. Hola a todos, soy Yagi Morales y bienvenidos a Historias de Libertad. A continuación, vamos a conversar con Celeste Amarilla. Ella es una abogada y política paraguaya, senadora nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a hablar acerca de Paraguay y la democracia. ¿Qué virtudes y qué falencias tiene este sistema? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Y cómo funciona en Paraguay en la actualidad? Hoy vamos a hablar de libertad política. Que lo disfruten. Celeste, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá a tus órdenes. Por favor, el placer es todo nuestro. Dejame que te pregunte, Celeste, para comenzar. Hoy vamos a hablar un poco de democracia, de libertad política. ¿Qué representan estas cosas? Para empezar, quería preguntarte, ¿qué es para vos la democracia? ¿Qué significa? Bueno, la verdad que el concepto de democracia es muy amplio, pero como efectivo, como efectividad, muchos pensadores han coincidido que sirve mucho para el tema electoral, pero no para todos los temas. Churchill decía que para el sistema electoral era perfecta la democracia, pero que para la toma de decisiones a veces no había que ser tan democrático. Y él se refería, supongo, a las grandes guerras, a las grandes decisiones de Estado, que bueno, donde tiene que haber una cabeza y tiene que haber un verticalismo. Acá en Paraguay, creo que en general en Latinoamérica, tenemos todavía democracias imperfectas, incipientes, aunque ya hace mucho tiempo hemos conseguido liberarnos de las tiranías. Nuestras democracias son todavía perfectibles. Y si tuvieras que decirnos, empezando a desandar un poco esto, empezando a caminar estas ideas que nos decís, perfectibles, incipientes, ¿qué características ves que hacen que la democracia en Latinoamérica hoy la sientas de esta manera? O les deje incluso a muchos un sabor un poco amargo, ¿no? Un sabor a poco. Bueno, sí. A veces uno piensa, bueno, ¿de qué me sirve la democracia? Si yo todos los días tengo que salir a la calle a trabajar, si yo todos los días tengo que esperar ese transporte público miserable, si a mí no me ayuda nadie, hay que, la democracia no puede funcionar sola, la democracia tiene que también funcionar con progreso, con desarrollo, para que el pueblo realmente la valore. Porque hoy encontramos gente que dice, bueno, a mí no me importa si es demócrata o no, a mí lo que me importa es vivir bien, porque finalmente el fin de la política es que los ciudadanos vivamos mejor, si no, no tiene sentido nombrar representantes y agrandar el Estado y los sueldos, etc., si es que no vamos a trabajar por el bien común de la gente. Entonces, a veces la gente no está conforme con la democracia cuando esta no está acompañada de progreso, de desarrollo social y de bienestar para las personas. Cuando los representantes, aunque sean electos de una forma democrática, luego en sus funciones no cumplen con el pueblo, se enriquecen, se llenan los bolsillos y se olvidan de aquellos que depositaron democráticamente el voto por ellos. Por eso decía, nuestras democracias casi casi se limitan hoy solamente al plano electoral. ¿Vos crees, si nos tuvieras que decir, cómo ves a los paraguayos en ese sentido, crees que el descontento pasa por la democracia como un sistema en sí mismo o con los representantes, que está bien, quizás son electos, como vos nos decías, son electos, los vota la mayoría, pero pasa quizás por quienes son las personas que ocupan cargos en la política. ¿Hay un valor? ¿Se valora de alguna manera este sistema o se está poniendo en discusión en Paraguay en este momento? Bueno, lo que pasa es que es insuficiente la democracia. Nosotros en Paraguay hemos puesto ahora un sistema de votación de listas abiertas donde la gente tenía posibilidad de votar por la persona, no por una lista cerrada. Es decir que las personas tenían que marcar mi nombre, mi cara. Entonces es un sistema supuestamente más democrático que las listas cerradas porque la gente tiene posibilidad de elegir a los mejores, no aquellas listas donde los dos primeros son buenos y el resto está camuflayado y uno al votar la lista entera vota también por malos. Así que, bueno, se suponía que esto iba a beneficiar a que entren los mejores y esto no ocurrió así. Finalmente, por ahí viene el cuestionamiento que dicen, bueno, ¿a mí de qué me sirve si otra vez entran estas personas? Pero también detrás de cada persona que entró hay un montón de votantes, hay un montón de gente que no eligió bien, que eligió movida quizá por incentivos externos, llámese dinero, llámese venta de cédulas, llámese fanatismo, llámese pago de favores, llámese promesas casi extorsivas que hacen muchos políticos en campaña, cargos públicos, repartija de cargos públicos. Entonces votan por esos incentivos y no votan a los mejores. Entonces, de vuelta, este sistema no permitió que estén los mejores como representantes del pueblo. Entraron personas absolutamente sin preparación ni capacidad, volvió a haber plata en narcotráfico. En las campañas volvió a haber plata de la corrupción para aquellos que han tenido cargos ejecutivos y han recibido coimas. Y volvió a haber un sector de electores con el llamado voto protesta que finalmente les va en contra, porque voto protesta y votan por el peor, pero luego ese peor entra y lleva consigo a unos cuantos y cambia de partido y no hace lo que él pensaba que iba a hacer. ¿Hasta dónde la protesta si me va a perjudicar otra vez a mí? El descontento con la democracia o el justificar que la democracia no sirve, entre comillas, finalmente es porque la gente vota mal, porque ellos tienen la herramienta para votar. Ya sean listas cerradas, porque las listas cerradas también provienen de un partido donde también se vota, donde también hay internas por el proceso democrático. Entonces, finalmente, así como hay una cantidad de políticos corruptos, hay una cantidad de electores corruptos, corrompidos y corrompibles que terminan votando mal. Y luego, entonces sale la democracia, no me sirve. Bueno, aprende a votar, votar mejor. Ahora tuvieron la oportunidad y tampoco usaron esa oportunidad. Ahora, cuando hablás, cuando nos decís esto, estoy pensando ¿a qué haces referencia en concreto? Por un lado, no decís, existen claramente personas que son más corruptas, personas que quizá no tienen las mejores intenciones desde el poder. Estimo que también ahí sumarás a quienes no tienen tampoco el conocimiento o no son lo suficientemente técnicos los estudios y demás. ¿Cómo crees que se puede lograr, en el caso en concreto de Paraguay, que sé que vos lo conoces muy bien y desde adentro, ¿cómo crees que puede lograr la ciudadanía que también las propuestas que lleguen tengan mejor nivel? Porque entiendo por lo que me decís, por un lado está bien, llegan buenos cuadros, quizá no los eligen, pero también llegan malos cuadros. Entonces, ¿por qué crees que los que vos consideras malos también llegan ahí y cómo puede hacer para, en algún punto, lograr que eso se purifique o lleguen los mejores también? Bueno, en un país pobre, el elector es más extorsionable, por lo que te decía, por incentivos externos. Se venden cédulas, se paga por el voto, se reparten cargos públicos a cambio de votos, es un electorado corrompible, en un país pobre con una educación mediocre, como son muchos nuestros países en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces son presas fáciles de políticos corruptos, y bueno, y estas son las consecuencias. Entra gente, efectivamente, sin capacidad, pues ya no digo técnica, ya no digo técnica, porque tampoco el elitismo de pretender realmente una meritocracia a esta altura de mi vida, yo creo que es casi una utopía. Pero al menos que entre gente con cierto estudio universitario, al menos eso, en el Senado, hoy tenemos gente que no ha terminado la educación primaria, también entraron procesados por narcotráfico, el senador Ericko Galeano está guardando reclusión domiciliaria por narcotráfico, por uno de los operativos de comiso de drogas más grandes, de un cartel narco enorme, y tiene permiso del juez para asistir a la sesión. O sea, que estamos sesionando con un senador procesado por un narcotráfico y fue votado, y fue votado él, no estuvo en una lista cerrada. Tenemos dos o tres que directamente nunca debieron haber estado ni siquiera en una lista, gente que no tiene determinada la educación primaria. Y esos fueron votados. Por eso digo, la responsabilidad, no se le puede dar toda la responsabilidad a la democracia. La democracia es casi un ente utópico. La democracia tiene que ser ejercida por personas, pero si votamos mal, no pretendas después que te den desarrollo, que te den progreso y que te solucionen sus problemas. Y, Celeste, pienso en aquellos ciudadanos que sí están formados, que sí han terminado la escolaridad y luego quizá han seguido con estudios universitarios, que quizá se dedican al sector privado. ¿Crees que tienen incentivos a involucrarse en política? ¿Crees que les puede llegar a interesar, pienso no, sumarse y quizá de a poco ir logrando correr estos cuadros? Como vos me decís, mira, no terminaron ni el primario y están ahí. ¿Hay algún incentivo de la gente que está formada a participar en política? Es que no tienen que esperar un incentivo. Esto es por la patria. Esto es por nuestros hijos, por nuestros nietos. Esto tiene que ser una vocación de servicio. No tiene que haber un incentivo para que una persona preparada diga, bueno, yo voy a entrar a trabajar por mi país. Te reformulo la pregunta porque a lo mejor me expresé mal. Yo no pensaba claramente en ningún tipo de incentivo económico o privilegio ni nada de eso, sino que lo pensé en el sentido de que quizá hay quien está formado, está preparado, podría estar ahí, pero dice, mira, la verdad es que el sistema es tan corrupto, o no sé, se me ocurre, ¿no? O la verdad es que está todo tan roto. Eso lo vemos mucho, pienso como sentimiento de Argentina, que muchas veces sucede. Entonces me imagino, no sé si pasará lo mismo en Paraguay. A lo mejor gente que se involucraría, pero dice, la verdad yo no tengo ganas de meterme en esto. Entonces por eso te pregunto, ¿pasa un poco ese sentimiento de decir, no me dan ganas de participar? Entiendo, te entendí. Te entendí perfecto. No, no me refería a otro tipo de incentivo, pero tu incentivo tiene que ser la patria. Esa es una excusa de comodidad. Yo no me meto porque es el barro, yo no me meto porque son todos corruptos. Ay, ¿qué haces por tu país? Miras desde afuera. Total, para eso estoy yo que me meto para trabajar por vos. Que me embarre yo para trabajar por vos. Que me queme yo para trabajar por vos. O sea, estamos los idiotas útiles que entramos por la patria para trabajar por estos que nos cañan todos los días, porque está la gente impoluta. Que si yo me tropiezo, me caen como perros a huesos. Que si yo me equivoco, me caen como perros a huesos. Es muy fácil estar del otro lado del televisor y no entrar a embarrarse como nosotros. Yo no entro a embarrarme por mí. Yo no necesito de la política para vivir, de ninguna manera. Tengo una sola hija formada, tengo una capacidad financiera para morirme. A ver, yo entro por la patria. Así tienen que entrar. Por eso tienen que entrar. Por la patria. Es muy cómodo, es de cobardes, es de pusilánimes. Es decir, yo no me mezclo con la gentuza que entra en política. A ver, y yo sí tengo que mezclarme para trabajar por ustedes. Odio a la clase tibia. Odio. Odio a los indiferentes, como decía Gramsci. Odio a los indiferentes. Que luego nos critican, que luego son capaces de destruir cualquier plan de gobierno, son capaces de destruir las mejores propuestas mirando por televisión. Estos son los ígnavos que decía Dante Alighieri, y que luego no los quieren ni en el cielo ni en el infierno. ¿Cómo ves los últimos años en Paraguay? Todo esto que vos nos estás comentando, ¿crees que en algún punto va mejorando? ¿Se va incorporando gente nueva? ¿O al revés? ¿O te indigna y te preocupa porque precisamente todas las cosas que nos comentás y crees que se sostiene o es cada vez peor? ¿Cómo ves la evolución de todo esto en el tiempo? No, yo no vi una incorporación importante de gente nueva. Sí hubo. En diputados hubo. En las concejalías, por ejemplo, en la Municipalidad de Asunción hay muchos jóvenes. No en la medida que me gustaría a mí. Va a ser lento todavía el proceso. Le falta mucho a Paraguay. No va a ser rápido. Tenemos que lograr esto que te digo, que la gente se involucre para cambiar el país. La gente, cada uno sabe el potencial que tiene y esa gente tiene que decir, bueno, yo tengo la suerte de tener esto, ya sea formación, académica, ya sea solvencia que le permita dedicarse, así como se dedican a beneficencia, bueno, que se dediquen al país también. Hay un montón de cosas que mucha gente tiene que pueden servirle al país. En la medida que esa gente entienda que todos tenemos que comprometernos, todos tenemos que meternos a la política, decía el Monseñor Valenzuela en la misa del 8 de diciembre acá en Paraguay. Eso es una obligación hoy de los buenos ciudadanos meterse en política. Hasta que eso no entiendan, esto va a ser lento. Esto va a ser lento. Van entrando actores nuevos, sobre todo jóvenes, pero pocos. Celeste, te llevo a otro ámbito, pero que se vincula muchísimo con esto que estamos hablando porque, al menos en mi opinión personal, es la base, que es la educación. Quiero preguntarte, ¿cómo ves esto en Paraguay? Obviamente, conectándolo con la formación, podemos llamarle ética y ciudadana, en cuestiones también de aprender la historia de un país, de conocer cómo funciona una democracia. ¿Cómo ves que se da la educación en los chicos? ¿Crees que sale lo suficientemente preparado también para insertarse en un mundo y, como vos decías, decidir formar parte o no de la política, pero conocer cómo funciona y también, en ese sentido, pienso estar a la altura a la hora de demandar a sus representantes? ¿Crees que tienen la formación correcta? No, no, no. La educación en Paraguay está sufriendo incluso un retroceso importante. Los últimos gobiernos se han ocupado de cualquier cosa menos de la educación. Hace unos años hubo una reforma educativa que fue para peor y hoy estamos con resultados pésimos. Hoy se hizo una medición, un estudio, los estudios PISA, que se hacen todos los años, y tenemos que solamente el 30% de los estudiantes entiende lo que lee. 70% de los estudiantes secundarios no entienden lo que leen. No entienden lo que leen. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Yo creo que ni cuando salíamos de la Guerra Grande estábamos en este nivel educativo en comparación, lógicamente, con los tiempos. Tenemos un fenómeno que se nota perfectamente que solamente ingresan a la Universidad Nacional, que es la más prestigiosa, la de más difícil acceso, la que pone exámenes de ingresos, puntajes, cuotas, etcétera. O sea, cuotas me refiero a que pueden entrar solamente 100 estudiantes o 1.000 estudiantes, no todo el mundo, ¿verdad? Es la universidad gratuita, la Universidad Nacional es gratuita, es la mejor en Paraguay. Sin embargo, el 70-80% de los que ingresan o más del 80% provienen de colegios privados, colegios caros, colegios pagados, porque ahí sí tienen una mejor educación. Entonces, se da la paradoja que la Universidad Nacional gratuita es para los hijos de los ricos y la universidad privada, pagada y mala es para los hijos de los pobres, porque quienes vienen del interior o de las escuelas públicas no ingresan nunca a Medicina, a Ingeniería, a Arquitectura, a estas carreras importantes, inclusive a Derecho. Entonces, terminan en aquellas universidades privadas que cuanto más truchas, más baratas, son universidades de garage, le llamamos acá, porque de repente en un garage funciona una facultad, universidades donde se venden títulos, tenemos un escándalo ahora de un senador que se dice abogado, doctor en Derecho y en realidad hemos descubierto que compró su título, entonces terminan ahí. El que tiene un poquito más de plata compra el título o paga las cuotas a cambio que se le ponga dos en todas las materias, dos en la nota mínima, y termina egresando con un título y un término medio mediocre y un título que no le sirve para nada. Y en la mayoría de los casos ni siquiera terminan porque no consiguen trabajo, el papá y la mamá son los que trabajan y tienen que pagar esa cuota altísima en las privadas y le pagan un año y le pagan dos años, luego no pueden pagar más y abandonan. Entonces, el que tiene un poquito más de recursos termina con un título y una formación sumamente mediocre. El que tiene un poquito más de plata compra el título y el que no abandona. Así que estamos en un círculo de pobreza difícil de romper porque lo único que nos va a sacar de la pobreza es la educación en el mundo. En el mundo los países han probado todo tipo de recetas. Ustedes han probado con los subsidios escandalosos que han dado por años y años y años. Nosotros ya empezamos con ese mal ejemplo y ahí están, no han salido de la pobreza. La repartija de tierras, reforma agraria, herramientas, vacas, pollitos, gallinas, semillas, nadie o resultado. Lo único que nos va a sacar de la pobreza a todos nosotros es la educación y nosotros estamos hoy inmersos en eso, en una educación mediocre para la mayoría de los paraguayos que son pobres y para la minoría que son ricos la universidad gratuita que tampoco es hardware pero es mejor. Totalmente y me imagino que además este punto un poco refuerza y retroalimenta lo que nos venías comentando porque después estos jóvenes son los que votan, son el futuro y son o los futuros representantes o los futuros votantes entonces o las dos también, ¿no? Entonces un poco refuerza este sistema. Déjame preguntarte, estamos casi llegando al final del episodio pero ¿qué lineamientos se te ocurren? Entiendo que la educación también es un punto para tratar a largo plazo pero ¿en qué están trabajando o qué se puede hacer hoy para empezar a caminar de a poco en esa dirección y ir mejorando aunque sea algunas de estas cuestiones que nos comentabas hoy? Bueno, al menos el 50% es voluntad política de dedicarnos a la educación del país y el otro 50% tiene que ver con las personas que pones al frente o sea, todo la mitad político y la mitad humano en la medida que nos cambies las personas y volvemos al voto en la medida que nos cambies las personas y ponga a personas mínimamente incorruptibles mínimamente incorruptibles personas con patriotismo capacitadas para llevar adelante reformas educativas para cambiar a los maestros que nos sirven ahí hay una partida de maestros que están ahí por grupos políticos maestros que cuando se les hace la evaluación el 80% reprueba matemáticas el otro 80% reprueba castellano y en manos de ellos están los niños entonces es un círculo vicioso de corrupción pobreza y mediocridad del que no estamos pudiendo salir y para salir se tiene que romper esquemas tiene que ser gente verdaderamente capacitada en el área que no pretenda lucrar ni hacerse rico con el gobierno en general y con el ministerio de educación en particular y volvemos al votante estamos en manos del que vota que se vota a los mejores Celeste por último una pregunta que le hago a todas las invitadas que han pasado por este podcast ¿qué significa para vos la libertad? ¿qué representa la libertad? bueno la libertad es todo la libertad es todo una vida sin libertad no tiene ningún sentido para nada y la libertad es tan amplia como la vida misma libertad para hablar para salir para entrar para trabajar para estudiar para no estudiar para no trabajar para no hablar para mí la libertad es todo en la vida una vida sin libertad no consigo directamente muchísimas gracias un placer tenerte con nosotros en historias de libertad igualmente y cuando quieran a las órdenes un gusto esto fue historias de libertad con Yagi Morales un podcast de la Fundación Libertad y la Fundación Friedrich Neumann Argentina si te gustó no olvides suscribirte para enterarte de nuevos episodios hasta la próxima no olvides suscribirte